No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún mía fuimos Y lo peor es que No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún día fuimos Eh, eh, eh El lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormido, de mí no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho Hoy no eres él, pero quiero un beso No hubo un mensaje, ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amor a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que aún día fuimos Eh, eh, eh No hay que cerrar el telón por dejar su atención Teníamos un amor de redes y televisión Y hoy yo no quiero que intentara arreglar la situación No quise seguir peleando y te liberasó La mina me decía, mejor que te peleara Una serpiente envenenó mi corazón de seda Ya toda la moneda tiene poco valor Trata de tu doble cara en el momento peor Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que aún día fuimos Eh, eh, eh No es casual que nos hayamos encontrado ¡Gracias por ver Legacy! ¡Gracias por ver Aleng an censura! Gracias por ver el video.